Buenos días a todos vosotros por estar presentes hoy aquí en esta convocatoria de rueda de prensa del Consejo de Hermandades, que tiene por objeto presentar a grandes rasgos la organización del Viacrucis de las Hermandades y Cofradías de San Fernando, que va a tener lugar, como viene siendo habitual desde hace ya unos años, el próximo lunes, el primer lunes de cuarenta. Un Viacrucis que este año va a estar presidido por la imagen del Santísimo Cristo del Homel de Paciencia, titular de la Hermandad de la Parroquia de la Ardila. A quien desde aquí agradecemos a la persona de su hermano mayor, a Guillermo Suaza, la disponibilidad que tuvieron allá por el mes de octubre para aceptar la propuesta que realizó la Junta Permanente del Consejo para que fuese la imagen de su Cristo, de su titular, la que presidiera este Viacrucis en la cuaresma de este año, de 2016. El Viacrucis que va a tener lugar, como viene siendo ya también habitual en los últimos años, en el interior del principal templo de nuestra ciudad, de la parroquia de San Pedro y San Pablo. Desde aquí también quiero agradecer a su párroco, al Padre Jesús, la disponibilidad para la Junta Permanente del Consejo de Hermandades, como todos los años, para que este acto se celebre allí, que es como el Consejo de Hermandades viene estimando que, digamos, se potencia y tiene un mayor recogimiento. Y se potencia, como decía, pues el espíritu de silencio y de recogimiento que consideramos debe presidir este acto. Yo, sin más, voy a ceder la palabra a Guillermo, pues para que él pase a desgranar los detalles de la organización de todo el cortejo del Viacrucis. Buenas tardes. En primer lugar, una vez más, quería agradecer públicamente al Consejo de Hermandades la confianza que desde un principio han otorgado hacia la hermandad para que nuestro titular presida el Viacrucis del Consejo de Hermandades. Como bien ha dicho Manolo, desde el mes de octubre, cuando se nos otorgó este cometido, pues llevamos trabajando día a día para que todo sea un éxito y lleno de ilusión debido a la solemnidad y a la repercusión que un acto como este requiere. Bien, yo simplemente quería detallar lo que sería el acto en sí. Un acto que dará comienzo a las seis menos cuartos del próximo lunes, del día 15, cuando iniciemos el caminar hacia lo que es el templo, el primer templo de San Fernando, hacia la Iglesia Mayor. Bien, si bien es verdad que la distancia ha sido un poco eljámbica para los hermanos de la corporación, debido a que el lunes es un día que es laborable y demás, pues igual podíamos haber…, se ha visto un poco mermada la afluencia de hermanos que…, pero aún así creo que llevamos bastante número de hermanos que van a participar con nosotros, un total de aproximadamente 60 hermanos de fila, a los que sumaremos los miembros del Grupo Joven, la Junta de Gobierno y a todos los que participan con nosotros, que son muchos. De hecho, quería agradecer también públicamente a la Hermandad de Dependimiento y a su cuerpo de acólitos, que serán los que nos acompañarán y formarán parte del cortejo el próximo lunes. Al igual que a los portadores de la Parihuela, que, como viene siendo habitual desde el año 90, serán los cargadores de la Asociación Jóvenes Cargadores Conflades. No podían ser otros los encargados de portar al señor, como vienen haciéndolo cada domingo de Ramos. También agradecer la presencia que tendrá lugar el acompañamiento musical, el cual correrá cargo de un grupo de músicos de la agrupación musical que el próximo domingo de Ramos nos acompañará durante nuestra salida profesional, que es la de la agrupación musical ECEMATER de la ciudad de Cádiz. Un grupo de músicos que vienen formando una camareta, que se sale un poco de lo que es la línea habitual de la capilla musical, pero que vienen interpretando salmos y viene muy acorde a lo que al acto se refiere. Ya lo han realizado en ocasiones anteriores en diferentes viacruces y diferentes actos como este. Y creemos que, ya que el domingo de Ramos vienen acompañándonos, creo que será un acierto que este día, este lunes, vengan también con nosotros y puedan participar del acto. El cartel, la obra que preside el cartel, que ha sido realizada por José Luis de Célis, este señor es el hijo de un hermano fundador de la hermandad que tiene las mismas manos que el padre. El padre es un artista, el padre viene colaborando con nosotros desde la fundación de la hermandad hasta nuestros días. El padre es un profesional de la madera, es humanista, y el hijo ha salido con unas manos de oro, como podéis comprobar. El cartel representa lo que es el ofrecimiento del ángel, del cáliz, del ángel que nos acompaña cada domingo de Ramos, incluso que el altar acompañe al señor, las manos del ángel, las manos del Santísimo Cristo de Humilidad y Paciencia. Porque, como no puede ser de otra forma, el ángel vendrá acompañando al señor en la parihuela el próximo lunes, ya que forma parte de la iconografía y es fundamental, tanto para uno…, a más imágenes se complementan. Y no veíamos de recibo que en esta ocasión el ángel nos fuese acompañando al señor. Luego también quería mencionar la vital importancia que ha tenido para nosotros la figura del director espiritual, el padre Eugenio Díaz Melero, que viene formando parte de nuestra familia desde el mes de septiembre, que se ha volcado plenamente para la confección del deacrucis y de las meditaciones. Un día desde que le mencionamos que habíamos sido designados para este acto, pues puso a su disposición todo lo que él quería y lo que la hermandad pudiese necesitar de él y se ha volcado plenamente día a día para un muy completo y bastante elaborado libreto con unas meditaciones muy acordes al año de la misericordia, como es el año en el que nos encontramos. Y debido a que la Iglesia Mayor es, como bien hemos dicho antes, templo jubilar, por el año de la misericordia, no podía ser de otra manera que las meditaciones fueran ligadas a este fin. El recorrido que realizaremos el próximo lunes, una vez que salgamos de la iglesia, de la parroquia, caminaremos hacia la avenida Duque de Arcos por Ponce de León para subir San Agustín y enfilar la calle Real en dirección hacia la Iglesia Mayor, dando inicio al acto del Viacrucis a las 20.15 horas. Una vez que finalice el acto, volveremos en la calle Real hasta llegar a la plaza del Carmen, donde ya continuaremos por la calle Jovellanos, San Juan de la Cruz, Florencio Pérez Gallardo, calle Trajano y avenida Ponce de León. Para volver al templo, aproximadamente calculamos que serían las 23.30 horas. Pues, por mi parte, nada más. Si alguien quiere saber algo relacionado con el Viacrucis, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? La hermandad ha elaborado una paricula especial para este acto. ¿Puede decir alguno de los más detalles de heroísmo? Bien, lo único que te puedo decir es que es cierto. La parihuela ha sido elaborada por los miembros de la hermandad. Empezamos a diseñarla desde aquel mes de octubre y aún seguimos en ello, dándole los últimos detalles. Lo único que, más que nada, destacar las dimensiones de la misma, porque son acordes a la peana, a la estructura de lo que es tanto la peana del señor, como la longitud que tiene la cruz y la ubicación del ángel. O sea, que es totalmente proporcional de dimensiones algo mayores que a las de años anteriores. ha podido presidir, ha podido portar a las imágenes del Santísimo Cristo de Jesús de la Misericordia y al de nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Y entonces las características, las dimensiones eran algo mayores. Gracias. Gracias.